Un hombre de 33 años de edad es la primera persona en el mundo en reinfectarse por coronavirus, al volver a contraer la enfermedad tan solo cuatro meses y medio después de la primera infección. El enfermo vive en Hong Kong y su reinfección se descubrió cuando regresó de un viaje de España. El hecho está preocupando a la comunidad médica porque sugiere que la inmunidad que los pacientes desarrollan tras infectarse de COVID-19 puede durar tan solo unos meses en ciertas personas. Gracias por ver el video.